Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Cuántas razones vigilan y destierro, me he condenado y en ellos yo me encierro. ¿Qué va a ser de mí? 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 Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que es solo un poco. Mienteme, mienteme y di si yo me pierdo. Mienteme, mienteme y di. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que es solo un poco. Mienteme y di que no estoy loco. Mienteme y di que es solo un poco. Mienteme y di que no estoy loco. 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 Oh, mente, me dirí que solo un poco Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Y como un lobo voy detrás de ti, paso a paso tu huella he de seguir Paso, 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 ¡Gracias por ver el video!